Hoy me cuesta levantarme de la cama Pero cuando entra la luz por la ventana Me iluminas y aquí estás Y ya no me cuestan los días que estás aquí Es que cuando estamos en la habitación Puedo decirte todo lo que pienso Quizás este es el único momento En el que solo somos tú y yo Te agradezco el tenerlas cada día Ustedes son los tres amores de mi vida Sé que por mucho tiempo no podía estar en la casa Pero la distancia y el poco tiempo Desaparecen por un momento Te doy mi vida y si es que me iba Siempre pude volver Es que siento Que cuando estamos en la habitación Es como si este fuera otro universo Si pudiera hablar ahora mi corazón Diría que eres todo lo que siento Es que cuando estamos en la habitación Es que cuando estamos en la habitación Puedo decirte todo lo que pienso Quizás este es el único momento En el que solo somos tú y yo Pero la distancia y el poco tiempo Desaparecen por un momento Te doy mi vida y si es que me iba Siempre pude volver Es que siento Que cuando estamos en la habitación Es como si este fuera otro universo Si pudiera hablar ahora mi corazón Diría que eres todo lo que siento Diría que eres todo lo que siento Es que cuando estamos en la habitación Es que cuando estamos en la habitación Puedo decirte todo lo que pienso Quizás este es el único momento En el que solo somos tú y yo Que cuando estamos en la habitación Es como si este fuera otro universo Si pudiera hablar ahora mi corazón Diría que eres todo lo que siento Es que cuando estamos en la habitación Puedo decirte todo lo que pienso Quizás este es el único momento En el que solo somos tú y yo El mismo momento Quiero decirte todo lo que pienso Que cuando no estamos acá En el que solo somos tú Tr Scandinavia Interesó Quiero decirte todo lo que環 aquí